Uno podría esperar que tras años de esfuerzo y arduo trabajo, se pueda encontrar el camino correcto y obtener una vida tranquila como recompensa. Sin embargo, la vida no es una línea recta y a veces, cuando todo parece estar en su lugar, un giro inesperado puede cambiarlo todo. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Adam John Brew. Adam John Brew, más conocido simplemente como AJ, nació el día 14 de enero del año 1941. A la edad de 50 años, vivía en Houma, en el estado de Louisiana, Estados Unidos. Houma es una ciudad pequeña de alrededor de 30.000 habitantes. Allí AJ era conocido, había trabajado durante más de tres décadas vendiendo ropa en un local de Earl Williams. Había estado casado y se había divorciado en el año 1974. De esa relación tuvo tres hijas y seguía teniendo una buena relación con su ex esposa. AJ admitió de grande ser gay, algo que su familia y amigos aceptaron. Era considerado una persona amable y confiable, pero en el pasado había tenido problemas con el alcohol e incluso llegó a estar preso por conducir ebrio. Cuando sintió que había tocado fondo, se unió al llamado Easy Das It Club, un lugar donde buscó ayuda para luchar contra su problema con el alcohol. En ese lugar, AJ pudo conseguir grandes avances y en el año 1991 llevaba 8 años sobrio. No sólo eso, él se había convertido en el secretario del club y estaba siempre dispuesto a ayudar a cualquiera que tuviera un problema en cualquier momento del día y noche. Ese club le había cambiado la vida para bien. En la tarde del día 28 de agosto de 1991, AJ asistió a una reunión en el club, una reunión de alcohólicos anónimos. Una vez terminada la reunión, se quedó ayudando a ordenar y a limpiar el lugar. Cuando finalizó con esas tareas, se despidió de las pocas personas que todavía estaban en el lugar y se retiró. Fue casi uno de los últimos en irse del lugar esa tarde. Media hora después, ya a las 9 de la noche, AJ entró a una tienda para comprar leche. Habló muy poco con la cajera de la tienda, le hizo un comentario sobre el aumento del precio de la leche y le contó que se iba a su casa donde vivía con una de sus hijas, Tania. Tania esa noche lo esperó, pero AJ nunca llegó. A la mañana siguiente, todavía sin noticias de su padre, Tania hizo la denuncia por su desaparición. Luego se juntó con sus hermanas y se pusieron a buscarlo, pero con todos los conocidos que hablaban, nadie lo había visto. Al día siguiente hubo una fuerte lluvia que les complicó a las hermanas buscar a su padre, porque sabían que recorriendo la ciudad no lo iban a encontrar en la calle. Sorpresivamente, dos días después de la última vez que AJ fue visto, su vehículo fue encontrado. Estaba estacionado en Jim Bowie Park, muy cerca del club, justo a la vuelta. Tania, junto a sus dos hermanas, se dirigieron hasta el lugar y llamaron a la policía para que un oficial estuviera presente. Al lugar llegó el detective Troy Naquin. Las tres hermanas se encontraban muy nerviosas. No podían entender por qué motivo el auto estaría estacionado allí y se preguntaban dónde su padre podría estar. El vehículo se encontraba cerrado con llave. Una de las hijas de AJ estaba segura que algo malo le había ocurrido a su padre, y le pidió al detective si se podía abrir el baúl para ver si no se encontraba allí. Ella sospechaba que AJ podría haber sido víctima de algún crimen, pero al abrir el baúl no encontraron a AJ. Tampoco había en el lugar, a simple vista, rastros de que algún crimen se pudiera haber cometido. Igualmente, si AJ había sido víctima de algún crimen la noche de su desaparición, muchos rastros se podrían haber borrado con la lluvia del día posterior. Dentro del vehículo se encontró su billetera bajo el asiento. Esta no tenía dinero. Lo extraño era que también dentro del auto, en la guantera, se encontraron 165 dólares que correspondían al grupo de alcohólicos anónimos. Podría AJ, haberse ido por su cuenta? Si era así, ¿por qué solo tomó el dinero de su billetera y dejó el resto? Tanto las llaves del vehículo como la leche que había comprado no pudieron ser encontradas. Otro detalle llamativo era que se supo que AJ había cargado gasolina poco antes de desaparecer, y cuando el vehículo fue encontrado tenía muy poco combustible en el tanque. Entonces surge una nueva pregunta. ¿Dónde había estado el vehículo antes de aparecer estacionado muy cerca del club? ¿AJ lo había estado manejando? Tras este encuentro y que AJ no aparecía, la noticia de su desaparición corrió muy rápido en la pequeña ciudad. La policía junto a la familia de AJ empezaron a repartir volantes y a pegar carteles con su foto, esperando que pronto aparezca o que alguien lo pudiera ver y reconocer. Y parece que esto tuvo efecto, porque no tardaron mucho en aparecer personas que aseguraban haber visto a AJ por distintos lugares de la ciudad. Y varias de estas personas eran conocidos de AJ. Por ejemplo, un hombre llamado Kenneth vio a AJ fuera de una tienda, y el día que lo vio fue el mismo día que el vehículo había sido encontrado. AJ estaba hablando por teléfono y lo llamativo era la ropa que llevaba. Según Kenneth, AJ solía vestirse de manera muy prolija. Y ese día, justamente no estaba vestido así. Tenía un pantalón marrón, zapatillas gastadas y una camisa cuadros. Incluso hasta se lo veía despeinado. Kenneth pasó cerca de AJ y como estaba hablando por teléfono, solo lo saludó. Y AJ le devolvió el saludo. A continuación, Kenneth ingresó a la tienda, hizo sus compras y cuando salió, AJ ya no estaba más en el teléfono. Kenneth ese día no se sorprendió de ver a AJ, porque ni siquiera se había enterado todavía que lo estaban buscando. Un detalle que le había llamado la atención a Kenneth, y que luego de enterarse de la desaparición de AJ lo relacionó, fue que mientras AJ hablaba por teléfono, había un vehículo rojo cerca estacionado con tres hombres dentro, mirando hacia donde estaba AJ. Y al igual que AJ, cuando Kenneth salió de hacer sus compras, este vehículo ya no estaba más. Otro testigo, que también conocía a AJ, lo vio. Pero esta vez AJ fue visto en una ruta rural, fuera de la ciudad. El testigo comentó que vio un vehículo rojo y pudo reconocer a AJ adentro, a quien saludó, y le extrañó que no le devolviera el saludo. Al igual que Kenneth, cuando este testigo vio a AJ, tampoco estaba enterado que estaba siendo buscado. Y así como se presentaron varias personas que mencionaban haberlo visto, con el paso del tiempo, las pistas dejaron de aparecer. Hasta que dos semanas después ocurrió algo, que si ya era misteriosa la desaparición de AJ, esto lo hacía aún más misterioso. A la comisaría halló un extraño mensaje escrito a mano que decía, AJ Brew. Estaba borracho en ese momento. Herida de bala autoinfligida. En el estómago. En una bolsa de algodón con cordón. Lo metió un amigo. Rodó por la empinada orilla cubierta de hierba del pantano, cerca de la presa. Más allá de la extraña forma de escribir, era complicado de imaginar para empezar que AJ hubiera estado ebrio, luego de todo lo que había luchado para superar su problema del alcohol. Y a eso había que sumarle que se hubiera disparado a sí mismo. La nota era firmada por una tal Elena, de quien nadie pudo dar información. Y si bien era difícil de imaginar lo ya mencionado antes, la policía igualmente debía descartar esta pista investigándola. La nota daba un lugar aproximado, y ese lugar estaba cerca de donde el vehículo había sido encontrado. Así que, tal vez, por más difícil que sea de imaginar, esa nota podría decir la verdad. La policía dragó la presa, para buscar el cuerpo de AJ, pero no lo encontraron, y no la dragaron solo una vez, sino tres veces, y de ambos lados de la presa. Así que casi que se descartaba que el cuerpo pudiera estar allí. Entonces, queda preguntar, ¿la nota era falsa? ¿Alguien se estaba arriesgando a hacerle una mala broma a la policía? Podrían tal vez, incluso en los tres dragados que hizo la policía, no encontrar el cuerpo aunque sí hubiera estado allí. Podría ser, pero una nueva pista tiraba por tierra la versión de la extraña nota. El día 28 de septiembre, una mujer que se encontraba sentada en la entrada de su casa en la ciudad de Lockport, a casi 50 kilómetros de la ciudad de AJ, vio como una camioneta pasaba por la calle de su casa. En un momento la camioneta se detuvo y el conductor bajó de ella, tomó una bolsa y se acercó hasta la mujer y le preguntó si le interesaba comprar pescado congelado. La mujer pudo sentir en este hombre olor a alcohol y lo vio bastante desalineado, casi parecía un vagabundo. Rechazó el pescado y el hombre se retiró y al irse, se dio vuelta y volvió a ver a la mujer. En ese momento ella se dio cuenta que lo conocía, que lo había visto antes y recordó que cuando había estado en el correo, había visto un cartel con su foto. Era AJ. Dio aviso a la policía y fue entrevistada por el detective que llevaba el caso. Este le mostró varias fotos y la mujer pudo reconocer a AJ en una de ellas. Entonces, si esta mujer no estaba equivocada, entonces AJ seguía vivo y la nota había sido falsa. Si era realmente AJ, había vuelto a beber, ya que la mujer había podido sentir el olor a alcohol en el hombre. Pero nuevamente, esto era algo que la familia no podía creer. Sabían que AJ había pasado muchos años luchando contra el alcoholismo e incluso el fin de semana siguiente a su desaparición iba a recibir un reconocimiento por eso. La familia estaba segura que AJ había sido secuestrado. Pero si esto era cierto, ¿por quién y por qué? Nunca se pidió un rescate por él. ¿Podría AJ simplemente haber decidido irse por su cuenta? Si así lo hizo, ¿por qué no irse con sus pertenencias? ¿Por qué hacerlo tan bruscamente un día como cualquier otro, luego de comprar leche? ¿Por qué no se llevó todo el dinero que había en el vehículo si pensaba desaparecer? Dos testigos que lo conocían están seguros de haberlo visto en un auto rojo con tres personas. ¿Quiénes eran estas personas? Oficialmente, AJ murió en 1998 luego de que sea declarado legalmente muerto por un juez. En el año 2017, la jefa de policía de la ciudad de Home dijo que le gustaría ver que se resolviera el caso de AJ. Según ella, nadie debería pasar por la vida sin saber dónde están sus seres queridos ni qué les pasó. Cada agosto desde 1991, sus hijas recurren a los medios de comunicación, todavía con la esperanza de saber el destino de su padre. Y hasta el día de hoy, en la página del FBI, se puede encontrar la foto de AJ. Y un contacto, por si alguien puede aportar datos que ayuden a resolver este extraño caso. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados. Gracias. 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 Gracias.